Bueno, discúlpeme con el reportaje, esta es información que nos envían ustedes, minuto a minuto, momento a momento, acá a través de Twitter, de Instagram, por una persona fallecida en Peñaflor, voy en vivo y en directo, nos movimos gracias a ustedes rápidamente, Javier Estuardo, ya está en Peñaflor, ¿qué sucedió Javi? Bienvenida. Gracias, Javier. En estos momentos se están trabajando funcionarios de carabineros para determinar finalmente cómo ocurren los hechos, pero de acuerdo a información preliminar entregada por funcionarios de carabineros fuera de cámara, esta persona que se encuentra fallecida al interior de esta micro interurbana estaba siendo seguida por otro grupo de personas que justamente están aportando este armamento de fuego y que terminan lamentablemente quitándole la vida al interior de esta micro interurbana. Se están recopilando todos los antecedentes, todavía se está definiendo si esta investigación la va a adoptar funcionarios de carabineros o funcionarios de la policía de investigaciones, pero este es un hecho concreto. Vicuña Maquena alrededor del paradero 18 en la comuna de Peñaflor, un hombre que se encuentra fallecido justamente al interior de esta micro interurbana, Rodrigo. O sea, se confirma una persona fallecida ya. Sí, exactamente, Rodrigo. Por lo mismo se está definiendo quién va a adoptar esta investigación, si va a ser funcionarios de carabineros quienes fueron los primeros en llegar principalmente o si va a ser específicamente la policía de investigaciones. Un hecho que por supuesto está en investigación en estos momentos para conocer finalmente las causas de cómo ocurre este siniestro durante esta jornada. Hace solamente minutos acá en la comuna de Peñaflor. Sí, me escribe Eduardo Rabanal, el productor ejecutivo de Colomba Producciones. Nosotros estuvimos en esas mismas micros haciendo el reportaje ahí en esa zona, en Peñaflor, unas micros absolutamente tranquilas, muy apacibles. Hicimos un recorrido muy largo, sin ningún problema. Y la gente que me está escribiendo acá en el Megatestigos me dice, restricción de la pista derecha, solo buses en Vicuña Maquena al sur pasando San Isabel debido a un accidente de tránsito. Y una persona me acaba de escribir y dice, acaba de morir una persona en el transporte público de Peñaflor. Hace unos minutos suben personas por ajuste de cuentas y disparen en la cabeza a pasajero y se dan a la fuga. Sector a Vicuña Maquena, paradero 18, sector de Las Palmeras, que es el lugar donde está la Javiera. Por eso que tuvimos que romper el reportaje, porque las noticias del momento, desde el minuto, me escribe Carmen Gloria Mendoza también en Twitter. Me dice, urgente, acaban de matar a una persona arriba de una micro en Peñaflor. Sujeto subió en el paradero, disparó en la cabeza a un pasajero y lo mató. Esto recién en la comuna de Peñaflor. Mensaje que llegó a las 10.40 de la mañana. Javiera, contigo. Sí, exactamente, Rodrigo. De hecho, hace solamente segundos nos acaban de confirmar funcionarios de Carabineros, que es la Laocar, en conjunto al OS9 de Carabineros, quienes se encuentran actualmente investigando cómo sucedieron estos hechos. Lo concreto es que habría una persona fallecida al interior de esta micro y lo que se busca esclarecer no solamente cómo ocurrieron los hechos, sino que estas personas, esta banda que realiza y efectúa estos distintos disparos que se dan a la fuga. Por supuesto, también ir encontrándolos, Rodrigo. Pero esta es la información que se conoce hasta el momento. Se dispuso entonces la Laocar, también funcionarios del OS9, simplemente para realizar todos los peritajes correspondientes en esta investigación que está en pleno desarrollo acá en la comuna de Peñaflor. Está Carabineros, está Laocar, el lugar está cercado. ¿Hay vecinos en la zona? Porque me mandan imágenes con gente en el sector, observantes. Esa imagen que pone la Gaby, por ejemplo, a la izquierda de la pantalla, haciendo este duplex. Hay gente que había estado, que estaba también en la micro. ¿Hay vecinos en la zona que hayan podido ver algo, Javiera? Sí, mira, estoy justamente, Rodrigo, viendo si podemos conversar con distintos vecinos, porque justamente la micro estaba transitando. Muchos de los vecinos se estaban levantando o simplemente estaban recién llegando hasta este lugar y muchos de ellos se están enterando sobre este hecho. Acá tenemos uno de los vecinos, ¿cómo está, caballero? Oiga, cuénteme, usted estaba mirando la ventana, vio una micro detenida. Cuénteme un poquito lo que vio. Yo cuando me levanté y vi la micro parar, dije yo, algún sopello sería, y ahí salí a mirar y... Pero nada más, no sentí golpe, no sentí nada, de un choque, nada. ¿Qué información han ido recopilando en el último momento? ¿Le han dicho quizá otros vecinos? Eh, aquí en la micro es un peligro andar en la micro, es un peligro porque uno no sabe, se sube y no sabe con qué gente se va a encontrar, ¿no? Un poco de temor, sobre todo que suceda esto, que ahí una persona finalmente fallecía al interior de esta micro. Claro, sí que está malo, 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 súper malo, se ha puesto súper malo. Perfecto, caballero, muchas gracias por su tiempo. Son parte de las primeras impresiones, Rodrigo, vamos a ver si podemos conversar también con otros vecinos para conocer si finalmente ellos estuvieron presentes, habrán escuchado algo respecto a lo que sucedió hace solamente minutos acá en la comuna de Peñaflor. Vamos a ver si podemos conversar muy cortito con alguno que otro vecino para conocer mayores antecedentes. ¿Cómo está? Me reconocieron acá en la calle, Rodrigo. ¿Cómo está? Me imagino que habrá escuchado algo muy cortito, me imagino que habrá escuchado algún disparo. Cuéntenos un poquito. Sí, en la mañana que yo me desperté, escuché bullas, gritos, insultos, era como que una pelea de algo que se trataba y dentro de la liebre era una bullar. Se escuchaba gritos, insultos, disparos, y cuando yo escuché los disparos y eso, me dio un poco de miedo porque como estoy tan cerca, yo me entré, me traté de espanderme. Y cuando ya pasó un poco, traté de ver por tras de mi ventanal, vi unos jóvenes que cruzaban con unas señoras que gritaban y eso cruzaron aquí la calle. Cruzaron a otro lado y de ahí vi que ellas cruzaban llorando. Luego, luego vinieron los familiares de un señor que tengo entendido que está fallecido porque parece que les dispararon. No sé si era la pueblo o la esposa. Yo lo vi que ella se desmayaba, se tiró al piso, estaba llorando. Había mucha gente asustada porque, bueno, Peña Flor se ha dañado demasiado. Antes era tranquilo, pero hoy es como que más, la gente está como que más violenta. Hoy no se puede vivir aquí en Peña Flor. Incluso en este portón, varias veces han tratado de entrarse a robar. Hace ni una semana intentaron robar, meterse aquí, no sé si era a mi local o a la casa del vecino, pero se entraron unos jóvenes. Señor, ¿estos sujetos portaban algunos bates o elementos contundentes porque se dice que también golpearon a esta persona luego de haberle disparado? Era una gran bulla. Era como una pelea, como una gran bulla. Era gritos. Sí, era como una pelea, era como una discusión. No sé de qué se trataba, pero sí, fue bastante fuerte. ¿De cuántas personas estaríamos hablando que quizás usted alcanzó a escuchar o ver que simplemente alcanzaron a escapar? Por los gritos, por los insultos, no sé, me daba la impresión de que eran como un grupo de personas, un grupo de jóvenes, no sé, que estaban en contra de la familia que iba en la liebre, me supongo. Uno de los vecinos dijeron que les venían siguiendo desde allá, desde allá no sé, pero decían desde allá. Y luego parece que se subieron aquí, en este trayecto, y ahí empezó todo el problema, toda la discusión. Yo vi que se bajaron personas y corrieron. ¿Y cómo fue la bajada de la gente, Javiera? Yo no vi para acá, pero yo vi que todos asustados, yo vi bajar personas que corrieron hacia allá. Esto fue como a las, como a las diez, más o menos, como a las diez antes de la diema. ¿Y las personas que estaban al interior del bus salieron corriendo? ¿Cómo fue ese momento? Lógico, si tú miras que está pasando algo, lógico, la gente tiende a rebordarse, entonces todos tuvieron que bajar y correr hacia el lado contrario donde estaban ellos. Y eso fue lo que yo pude ver. María Dolores. Muchas gracias, señora María. Bueno, ahí parte de las primeras percepciones, Rodrigo, vecinos justamente de las casas al frente de donde ocurre este incidente hace solamente minutos acá en la comuna de Peñalflor. Ahí María muy bien comentaba, este hecho ocurre alrededor de las diez de la mañana y de acuerdo a lo que ella pudo escuchar, porque muy bien ahí ustedes escuchaban su relato. Ella también se escondió al momento de escuchar esta serie de disparos en este sector. Se trataría de un grupo entonces de personas que habría interceptado justamente al hombre que se encuentra al interior de este micro interurbano justamente para realizar esta balacera justamente al interior de esta micro. ¿Es de la empresa Bupesa? ¿Se alcanza a ver o no? Exactamente, Rodrigo. Empresa, sí, sale justamente a la esquina, Empresa Bupesa, recorrido 25 Santa Rosa, Gran Avenida. Estaba transitando en dirección de Vicuña, Baqueina, paradero aproximadamente 18. Esto en la comuna de Peñaflor iba en dirección para posicionar a toda la ciudadanía hacia Maipú principalmente. Me marcan el sector Las Palmeras también, gente de la misma zona, qué terrible esto. A mí me da lo mismo cuando tratan de justificar algunas autoridades y dicen esto fue ajuste de cuenta. Eso tiene una historia alta, tiene una raíz. Hay gente que iba en la micro, hay gente que pudo haber recibido el balazo. O sea, imagínense lo que estamos hablando, una persona arriba de una micro se va y sube, pum, y le pega un balazo a otra persona. Eso estamos hablando. Entonces cuando uno pide la rapidez en la generación de acciones de estos proyectos que se lleven a la práctica, es por esto. O sea, la facilidad también de tener armas también acá en nuestro país es increíble. Javier, ¿alguna declaración de carabineros a pesar de que esto fue hace muy poco para ir clarificando, para ir entregando antecedentes? ¿Es también de la persona que falleció, edad, nacionalidad, sexo, si es de la misma zona? ¿Qué pasó con la persona que ejecutó? ¿Arrancó rápidamente? ¿Cómo es esa historia para poder entender si es que tiene los datos? Yo sé que esto pasó recién, por eso que tuvimos que romper el reportaje también. Pasó hace muy poco rato, por lo tanto, tantos antecedentes no vas a tener. Pero lo que se maneje o lo que te digan por ahí, por lo menos como hipótesis. Sí, mira, Rodrigo, estamos justamente en estos momentos conversando con la Central de Comunicaciones de Carabineros, por supuesto, quien poco a poco nos ha ido entregando antecedentes y que estamos a la espera justamente de que el mayor que está a cargo, por supuesto, de esta investigación pueda informar sobre este procedimiento propiamente tal. Pero de acuerdo a la información preliminar entregada también por funcionarios de carabineros, se entrevistó ya al conductor de este microbus, la persona que se encuentra al interior de este bus interurbano. Se trataría de un hombre de aproximadamente 38 años de edad. Aún se desconoce si es de nacionalidad chilena o extranjera, pero lo que es cierto es que al menos 10 personas habrían ingresado justamente al interior de esta micro, justamente para efectuar distintos golpes, como ahí ustedes muy bien mencionaban y escuchaban los relatos de la vecina, pero también se escuchan esta serie de disparos. Son los antecedentes preliminares que se están entregando en estos momentos, Rodrigo. Vamos a ver si podemos conversar, por supuesto, con distintos funcionarios de carabineros. De hecho, en estos momentos vamos a ver si podemos conversar con ellos. Rodrigo, se nos acaba de retirar justamente el mayor porque obviamente es un trabajo de pleno desarrollo que ocurre hace solamente minutos acá en la comuna de Peñaflor y por supuesto es muy necesario recopilar todos los antecedentes para entregar una información correcta y rápida, por lo demás. Mayor, ¿cómo está? Muy buenos días. Oiga, estamos en vivo para Meganoticias. Entendemos que usted está a cargo de todo este procedimiento. Si nos puede comentar un poquito, solamente para efectos de registro, su nombre, apellido y cargo. Mayor, Leonel Muñoz, comisario de la 56, comisaría Peñaflor. Mayor, si nos puede comentar antecedentes de este hecho, a qué hora, cuántas personas habrían ingresado a este bus. Sí, lo primero es que es muy importante aclarar que este es un procedimiento que está en desarrollo. Y que muchas veces hay antecedentes que son de interés, pero que es necesario confirmarlos antes de poder otorgarlos para no incurrir en errores. Lo que tenemos hasta el minuto es que, unos minutos antes de las 10 de la mañana, este microbus que ven ustedes, interurbano de la línea Bupesa, se iba en dirección a Santiago, desde acá de la comuna de Peñaflor, donde subió una persona que, al parecer, por lo que señala el conductor, venía huyendo de otro individuo, que también después subió al microbus. Se produjo una discusión entre ambos y uno de ellos sacó un arma de fuego y le disparó en el tórax. Posterior a eso, llegaron otras personas que venían acompañando a este sujeto que tenía el arma de fuego y también subieron y le dieron unos golpes con elementos contundentes, han lesionado y también huyeron. Por ese motivo, se llamó a Carabinero, que llegó al lugar, y también el personal de SAMU, que contrataron la muerte de la persona al interior del microbus. Tenemos conocimientos que funcionarios de la LAOCAR, el OS9 de Carabineros, está realizando justamente esta investigación. ¿Ya se tiene identificada esta persona fallecida, sexo obviamente es hombre, edad, a veces es de nacionalidad chilena? Solamente antecedentes que se están manejando y que son preliminares, que sería irresponsable darlos porque no los tenemos confirmados, pero es un hombre adulto de 38 años, nacionalidad chilena, de Maipú, y al parecer por lo que se tiene habría una situación ahí relacionada entre familiares. Eso es lo preliminar, pero se está confirmando y efectivamente por estos procedimientos que son de mayor complejidad ya se tomó contacto con el fiscal que instruyó que viniera la LAOCAR de Carabinero y el departamento de S9 también al lugar, a trabajar el sitio del suceso. Mayor estaba en vivo con la radio, video, video, ¿se nos puede reiterar un poco la dinámica, el comienzo de toda esta situación que termina con esta persona fallecida? Sí, un microbus de la empresa de la línea Bupesa, que es de acá, de Peñaflor, que estaba haciendo su recorrido a Santiago, en funcionamiento, se subió una persona que al parecer venía huyendo de otra, que también llegó y se subió al bus, se produjo una discusión entre ambos y una de las personas sacó un arma de fuego y le disparó en el toro. Esa persona huyó del lugar y estaba acompañada también de un grupo de aproximadamente 5 o 10 personas que también subió al bus con elementos contundentes, le dieron unos golpes ahí a la persona lesionada y también huyeron del lugar. Por esa situación se llamó a personal de carabinero y también se constituyó en el lugar el personal de SAMU, que son los que contatan la muerte de la persona al interior del bus. Mayor, usted no hacía mención de que esta es una persona de 38 años, fue asesinada al interior de este bus. Sí. ¿No le robaron ninguna pertenencia a esta persona? Simplemente la asesinaba arriba del microbus. No se trataría de un robo, se trataría de una discusión entre personas que son conocidas. Había más gente en el bus, ¿habiera? Simplemente lo estamos confirmando con vínculos familiares. ¿Se tiene conocimiento si esta persona que venía arriba del bus y que fue asesinada mantenía antecedentes policiales donde se encontraron sus pertenencias? Lo estamos viendo, sus pertenencias de él están acá, lo que se puede obtener. No tenemos tampoco mayor conocimiento, si es que a lo mejor pudiesen haberle quitado alguna pertenencia que traía. ¿Se logró padronar al objetivo? ¿En ese momento había personas al interior del bus? Sí, había personas al interior del bus. Un recorrido normal, pueden ser cinco, seis personas que estaban en el... Hay cámaras en el bus. Firmando también, porque obviamente que como ocurre el hecho, la gente se baja y se retira del lugar, antes de la llegada del personal policial. Sí, hay testigos, hay testigos. La información que estoy dando yo es más o menos lo preliminar que dio el conductor del microbus. ¿Hay cámaras al interior del bus? Sí, hay cámaras y se van a recuperar, porque son parte de un circuito que muchas veces también ahí se produce una problemática porque las personas que operan esta oficina en los fines de semana no trabajan. Entonces se está haciendo ahí una gestión extraordinaria para que esa persona llegue y obtener las imágenes de lo que ocurrió al interior y eso va a ser muy importante para la investigación.